Detrás de la tranquilidad de la población hay un trabajo que todos los días desarrollamos para alcanzar el bienestar de las familias a través de un Pochutla seguro. Durante 2022 la Policía Municipal de San Pedro Pochutla realizó a lo largo y ancho del municipio más de 800 detenciones destacando las faltas por desorden a la vía pública, domicilios particulares, violencia familiar, robo de vehículo, portación de armas, portación de drogas, acoso y abuso sexual. Como parte de las acciones de prevención al delito se lograron ejecutar más de 200 operativos de disuasión en bares y cantinas de la cabecera municipal así como en agencias municipales. Para mejorar la respuesta diaria y operatividad de la fuerza policial por parte del gobierno municipal se dotó de uniformes y equipo como cámaras de solapa, bastones PR-24, candados de inmovilización, gas lacrimógeno, fornituras, lámparas e impermeables. La constante capacitación es la clave para brindar mejor atención por lo que elementos de seguridad recibieron cursos de primeros auxilios, competencias básicas de la función policial, prevención del delito y atención a casos por violencia contra la mujer. Agradecemos a la Regiduría de Salud, Protección Civil Municipal y a la Secretaría de Seguridad del Estado de Oaxaca por estas capacitaciones. Por parte del Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, Maestro José Manuel Vera Salinas, recibimos dos acuamotos y dos patrullas para la vigilancia de San Pedro Pochutla. El ordenamiento vial es un reto que estamos dispuestos a cumplir, con personal capacitado, vialidades dignas y herramientas para lograr una mejor experiencia en el camino. Se entregó a los elementos de la Policía Vial de San Pedro Pochutla equipo de trabajo para desarrollar de mejor manera sus labores, como son uniformes, silbatos, conos e inmovilizadores de vehículos. Constantemente se realizan las labores de regulación del tránsito vehicular, incluyendo el resguardo a las afueras de instituciones educativas. A través de la campaña Por Amor a Mamá, Ponte el Casco, se han llevado a cabo más de 20 operativos preventivos invitando al uso del casco protector y no superar el límite de pasajeros, y a los conductores de vehículos usar el cinturón de seguridad, logrando así un menor índice de accidentes viales. Se han elaborado 829 infracciones, 371 motocicletas aseguradas y 19 reportes por vehículos abandonados, reafirmando que cada operativo tiene el firme propósito de salvar vidas. Gracias al esfuerzo y conocimiento de las calles en el casco de la población, se desarrolló un proyecto de señalización para un mejor ordenamiento vial, donde se busca generar una movilidad más ágil y evitar accidentes automovilísticos. Se instalaron más de 50 paradas de urbanos y suburbanos en las cuatro rutas establecidas por la CEMOVI en coordinación con la Comisión Municipal de Transporte, además de 48 señaléticas en zonas de mayor relevancia, invirtiendo un monto de $1.958.602. Los centros de comando y control son las estaciones encargadas del monitoreo de las cámaras de videovigilancia de 52 municipios, incluyendo San Pedro Pochutla, donde se brinda atención a los llamados de emergencia realizados a través del 911 número de emergencias y que se vincula hacia las dependencias de seguridad como Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México, Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigación, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Policía Estatal, Policía Vial Estatal, Policía Municipal, Protección Civil, Bomberos, Ambulancia Municipal, DIF Municipal, Capitanía de Puerto y Servicios de Índole Municipal. Este año se recibieron 30.477 llamadas, de las cuales solo 4.502 fueron emergencias reales, por lo que seguimos invitando a la población a no realizar llamadas de broma. El síndico municipal es la figura jurídica del municipio responsable de vigilar la debida administración del erario público, realizando también la elaboración de inventario general de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio municipal. La sindicatura municipal ha representado jurídicamente al ayuntamiento ante la Fiscalía Local, el SAT, Conagua, CEFIN, así como conflictos sociales, impartición de justicia y regulación comercial. Durante esta administración se logró la actualización del Bando de Policía y Gobierno, documento del cual emanan los lineamientos de orden municipal para todos los ciudadanos de San Pedro, Cochutla. La finalidad de este bando, aprobado en sesión de Cabildo, plasmado en la Gaceta Municipal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, es que tanto el actuar de la autoridad como el de los ciudadanos esté siempre en armonía a través de normas vigentes y de aplicación inmediata. La Gaceta Municipal es una herramienta de orden jurídico donde se dan a conocer las disposiciones administrativas y reglamentos con el fin de que prevalezca la paz social en el municipio. La importancia de la publicación de estos bandos es que la ciudadanía conozca los derechos y obligaciones de las que son acreedores, así como de las facultades de cada área, dirección, regiduría, secretaría municipal y sindicatura del ayuntamiento para la aplicación de sanciones y el deslinde de responsabilidades según sea el caso. Estos documentos son públicos y se encontrarán a disposición de la Secretaría Municipal y de forma electrónica para su consulta ciudadana. Trabajando siempre por la seguridad de las y los ciudadanos de San Pedro, Cochutla, fuimos sedes de las Mesas de Seguridad Regional de la Costa, dirigidas por el Gobierno de San Pedro, Cochutla y la Coordinación Regional para la Construcción de Paz y Seguridad, donde participaban todos los organismos de seguridad a nivel federal, estatal y municipal, entregando semanalmente un informe detallado de los avances en los acuerdos establecidos. La Alcaldía Municipal imparte justicia pronta y expedita a todos los habitantes de la jurisdicción municipal de San Pedro, Cochutla. A lo largo de 2022 se recibieron 333 demandas, de las cuales 30% fueron por quejas vecinales, 35% en conflictos familiares, 20% por demandas mercantiles y 15% en demandas civiles. Se brindó atención a las agencias de la jurisdicción municipal de San Pedro, Cochutla en 73 ocasiones y se giraron 700 citatorios con el auxilio de la policía municipal. La ciudadanía requiere de servicios de calidad y a su alcance. El Gobierno de San Pedro, Cochutla brinda atención y servicios de asesoría legal gratuita a las y los pobladores. Por violencia de género se brindaron 54 asesorías jurídicas, 36 asesorías por pensión alimenticia, 20 asesorías por guardia y custodia de menores, 15 asesorías por deudas monetarias o cobros ilegales. En materia penal se apoyó en 53 casos. En materia agraria y propiedad de terrenos fueron 23 temas atendidos. En materia laboral se atendieron 18 casos donde se ha logrado que la empresa indemnice a los ex empleados. En coordinación con la Profeco se atendieron 16 casos para la verificación de precios y apoyo a consumidores en general, así como 22 asesorías más como contratos civiles, trámites de dependencias federales, conflictos vecinales y constitución de asociaciones civiles. En 2022 logramos 235 asesorías presenciales y 27 por vía telefónica. Planear, coordinar, operar y supervisar son la principal misión de la Brigada de Protección Civil de San Pedro, Cochutla, donde se mantienen en vigilancia 24-7 ante cualquier emergencia. A lo largo de este primer año de administración se lograron atender más de 1,131 llamados de emergencia, destacando la atención de 12 accidentes automovilísticos, atención a 39 incendios, 8 búsquedas de personas extraviadas, 195 podas y 185 cortes de árboles, 15 acciones de desasolves en casas y alcantarillas, evacuación de familias en riesgo, 38 llamadas de primeros auxilios, 94 reportes en apoyo al número de atención de CFE 071, 53 reubicaciones de abejas, reubicación de fauna nociva, así como 130 emergencias atendidas reportadas al 911 número de emergencias. Además de haber sido los primeros respondientes ante el paso del huracán Ágata, se sumaron a las labores de restablecimiento de caminos, suministro de agua con pipas a los barrios de San Pedro Pochutla y llevaron a cabo la pronta declaratoria de emergencia ante el Gobierno de México. Se coordinó con diversas fuerzas de tarea el Simulacro Nacional 2022. La Brigada de Protección Civil y Bomberos fueron equipados con barretas, cascos, botas, motosierras, machetes, palas y uniformes para trabajar con mayor seguridad y agilidad. Además, por parte del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del Tianguis del Bienestar se recibieron herramientas y utilerías, destacando las canastillas de rescate, cintas de tensión y lámparas. En San Pedro Pochutla trabajamos por el fortalecimiento de la seguridad y la paz social de todos nuestros ciudadanos. Gracias por ver el video. Gracias.